Mientras tanto, ponga atención porque esto es importante, el aumento de casos de cáncer de seno en mujeres más jóvenes hizo que las recomendaciones cambiaran un poco. Ahora las mujeres de 40 a 74 años deben realizarse una mamografía cada dos años. Los médicos también recomiendan la autoexploración como una herramienta clave en la detección temprana de este padecimiento. Estamos viendo una epidemia de casos de mujeres jóvenes que han presentado con cáncer avanzado. Hay mujeres en nuestra comunidad que están a mucho más alto riesgo, que tienen historia familiar y a esas mujeres quizás les hace falta mamograma todos los años. En el caso de las mujeres hispanas, los índices de cáncer de mama en este grupo son más bajos que el promedio en Estados Unidos. Sin embargo, son más propensas a ser diagnosticadas en etapas más avanzadas y con tumores que son más grandes. También es menos probable que reciban tratamiento oportuno en comparación con las mujeres anglosajonas. Hay que prevenir. Gracias. 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 Gracias.